¡Saltair! ¿Has descansado bien? ¿Estás listo para otra misión? Lo estoy, pero antes me gustaría hacerte algunas preguntas. Adelante, responderé lo mejor que pueda. El rey mercader de Damasco mató a los nobles de la ciudad. En Jerusalén, Mayadín recurría el miedo para subyugar al pueblo. Sospecho que Guillermo quería matar a Ricardo y apoderarse de Acre. Todos ellos debían ayudar a sus superiores, pero decidieron traicionarlos. Lo que no comprendo es por qué. La respuesta es obvia. Los templarios desean el poder. Cada uno de esos hombres reclamaba su ciudad en nombre del temple para que los templarios pudiesen gobernar Tierra Santa y otros lugares. Pero su misión está condenada al fracaso. ¿Por qué? Sus planes dependen del tesoro templario, el fruto del Edén. Pero lo tenemos nosotros, y sin él nunca conseguirán sus objetivos. ¿Qué es ese tesoro? Es la tentación. Solo es un pedazo de plata. Míralo bien. ¿Qué se supone? ¿Qué debo ver? Este pedazo de plata desterró a Dan y Eva. Convirtió bastones en serpientes. Separó las aguas del Mar Rojo. Fue la causa de la guerra de Troya. Sirvió a un humilde carpintero para transformar el agua en vino. Para tener tanto poder, parece un objeto normal. ¿Cómo funciona? El hombre que lo tiene domina las mentes y los corazones de todo el que lo mira, o que lo prueba, como dicen ellos. Los hombres de Garnier. Un experimento con hierbas para simular sus efectos y prepararse para cuando lo tuvieran. Talal les daba nombres, y Tamir los equipaba. Se estaban preparando para algo. ¿Para qué? La guerra. Y los demás, quienes gobernaban las ciudades, pensaban hacer con sus habitantes lo mismo que hacía Garnier. Ciudadanos perfectos. Soldados perfectos. Un mundo perfecto. Roberto de Sable no debe recuperar el tesoro. Mientras él y sus hermanos sigan vivos, lo intentarán. Debemos acabar con ellos. Justo lo que has estado haciendo. Hay dos templarios más que aún requieren tu atención. Uno en Acre, se llama Sibran. El otro en Damasco, llamado Jubair. Ve a ver a los jefes locales. Ellos te darán instrucciones. A tus órdenes. Hazlo rápido. Nuestros éxitos están poniendo nervioso a Roberto de Sable. Sus seguidores harán todo lo que puedan por descubrirte. Saben que les busca un hombre con capucha blanca. Así que te estarán esperando. No me encontrarán. Soy una guja en un pajar. Toma. Esto es para ti. En agradecimiento por lo que has hecho. El héroe de Damasco. Pasa, quédate un poco. Quiero que me cuentes tus aventuras. Me temo que no tengo tiempo. Ya veo. Haciéndote el importante. No es eso. No, no. Claro que no. ¿En qué puedo servirte entonces? Almuelín me ha pedido que mate a alguien llamado Jubair. Ah, el jefe de eruditos de Salahadín. Un objetivo raro, en mi opinión. Pero, ¿quién soy yo para cuestionar al maestro? Sus razones tendrá, sin duda. ¿Entonces te suena ese nombre? Los últimos días ha estado muy ocupado organizando a los estudiosos para que prediquen por las calles. ¿Y de qué hablan? De luz y fuego, de expiar pecados. No son más que tonterías apocalípticas. Hablan del sendero hacia un nuevo mundo. Háblame de ese nuevo mundo. No sé nada. No presto atención a la cháchara de esos locos. Bastante tengo con mi trabajo. Muy bien. Me mezclaré entre la gente y veré qué puedo averiguar. ¿Dónde me sugieres que investigue? Al sur de aquí hay una academia y una torre de guardia. Son buenos lugares para empezar. Y al este hay un hospital que te puede interesar. Voy ahora mismo. ¡Qué diligente! Has cambiado, desde luego. Y diría que para mejor. ¡Gracias! Quiero verle. Quiero oírle hablar. Puede arreglarse. Pero hemos de tener cuidado. Aún hay quienes rechazan la revelación. Y quieren dañarle. Son unos ignorantes asustados. Parece sincero. Pero cómo sé que puedo confiar en ti. Me ofende que me hagas esa pregunta. Muy bien. Nos reunimos todos los días en la madrasa. Él viene a hablar y después nos lleva a la ciudad para que la purifiquemos. Me uniré a vosotros. Debes entender que este es un sendero penoso. Exige mucho sacrificio. Lo comprendo. Entonces ven a la reunión. Comprobaremos tu verdadera fuerza. Es un sendero penoso. ¿Qué es lo que le hagas? 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 Hemos encontrado el lugar, es tal como lo describiste. Sospecho que querrá encargarse de esto el mismo y rápido. Es mejor no decir nada a los demás. Una sabia decisión. Para ser sincero, estaré más tranquilo cuando todo esto acabe. No tardará mucho, amigo mío. Hoy es el día en que deberían arder los últimos. Chico, ven aquí. ¿Tienes aún la carta que te di? Sí. Pues ve a entregarla. Encontrarás a su destinatario dentro de la madrasa. Vienen hacia el sur, dejando un rastro de atrocidades. Salahadín cabalga a su encuentro. ¡Venga! ¡Que Dios glorioso sea su nombre! ¡Lo sea propicio! ¡Y nos conceda la victoria! ¡Vengo ante vosotros para hacer tiros! Soy el mejor mercader que puedas encontrar. ¡Venga! ¡Y después cárcelo sobre Jerusalén! ¡Vamos a quitarlo! ¡Aportar sus planes! ¡Hace lo que piensen! ¡Esta ciudad es nuestra! ¡Haz o no ir! ¡Es nuestro deber de atentarla hasta el monte! ¡Apí! 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 Vigila, pega y siempre nos tienta Falso profeta de sus mentiras Pero entonces la luz se apareció ante Hubair Y comprendió lo que tenía que hacer Comprendió que por fin había descubierto la verdad Y que debía difundirla Y así como él descubrió el camino, lo hice yo Y ahora yo os lo muestro a vosotros Hubair ve las cosas como realmente son Ve el veneno que emponzoña mentes y corazones Y lucha por erradicarlo Coged todos los textos de vuestros hogares y escuelas Y traedlos aquí ¡Tenemos que destruirlos! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres decir? No, por favor Unas monedas No, no lo entiendes No tengo nada No tengo nada No tengo nada Pero no lo entiendes A mi, que estar enferma y hambrienta No necesito nada Unas monedas Tenía tu comida Tengo hambre Solo unas monedas Te lo reúnes Por favor, ¿puedes darme algo? Te lo suelto ¡Te lo suplico! ¡Salud! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Quién está ahí? ¡Asterior! ¡Lo mío! ¡No sea su nombre! ¡No sea su oficio! ¡No sea su oficio! La violencia no es la respuesta, hijo mío. Estoy de acuerdo. Habla y no tendré que utilizarla. ¿Qué pretende vuestro maestro? ¿Por qué tanto odio al conocimiento? Estamos cimentando un camino por el que pronto viajarán todos los hombres. Lleva hacia un mañana mejor. Eso no es lo que yo veo. ¿Por qué estás ciego? Las palabras escritas en estos documentos son veneno. Hubaira es la cura. Él nos liberará de sus mentiras. Solo dices tonterías. Has perdido la razón. No. No la he perdido. La he encontrado. Ahora veo el mundo tal y como en verdades. Hubair me lo ha enseñado. Ahora soy un iluminado. Solo eres un fanático. Eso te hace peligroso. Haz lo que debas. No cambiará nada. No tenemos miedo. Deberíais. Norooms. No. 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 ¿ who estén lejas? No. No. ¡Vamos! Altair amigo mío, eres un hombre muy buscado. Han puesto precio a mi cabeza y debo preparar a mi familia para regresar a Masyaf. ¿Podrías tú terminar mi misión? Y a cambio te daré información. Debes eliminar a algunos hombres del barrio de Jubair. Pero date prisa amigo. ¿Puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas te lo ruego. Por favor, señor. ¿Tienes que ver? Mi familia está enferma y hambrienta. ¿Podrías darme unas monedas? Y Ricardo toma caja. Solo unas monedas. Y después... ...de Jerusalén. ¡Debemos evitarlo! ¡Adortar sus planes antes de que empiece! ¡Esta ciudad es nuestra! ¡Sí! ¡Mmm! 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 lo sea propicio y nos conceda la victoria fuertes, fuertes como Salahadín empuñar las armas contra el enemigo cada uno según sus posibilidades mi familia está enferma y hambrienta el rey infiel quiere evalernos de la paz de la tierra debemos resistir, debemos derrotarle maldecible, maldecible ¿dónde está el responsable? por favor, ¿puedes darme algo? soy pobre y estoy enferma y hambrienta venid todos, venid a verlos ten cuidado podrías darme unas monedas necesito comida darme author warmer mirad nosocuchamos nosotros y ¡Suscríbete! 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 Es una dicha verte de vuelta tan pronto y entero. Debo regresar con mi familia, pero antes de irme, aquí tienes. He hallado un mapa que muestra dónde quemarán los eruditos libros y otras fuentes de conocimiento. Ten mucho cuidado y que el futuro vuelva a reunirnos. Presentaré tus respetos a los míos. ¡Tengo muchas cosas en venta! ¡Necesito comida! Malas nuevas, hermano. He matado a un templario esta mañana. Aunque, en realidad son buenas nuevas. Llevaba una carta que entregué a Numair. Dijo que te buscaría para dártela, pero veo en tu rostro que aún no te ha encontrado. Ve pues, no pierdas tiempo conmigo. Busca a Numair y lee la carta. No te vayas. Unas monedas, por favor. Por favor, señor. Tienes infandilias. No, por favor. No, por favor. Los cuervos de guerra consumen el país. Y miles han muerto por defenderlo. Se ha chocado con él. ¡Mirúpe! Altair, hola. Ten esto. Te he buscado en todos los rincones. Por fin puedo regresar a Masiaf. Es la última vez que hago un favor a alguien. Me gusta esa clase de quien. Unas monedas. Altaïr, tu nombre está en boca de todos y por primera vez hablan alabanzas. Si de verdad has cambiado, quizá quieras hacerme un favor. Hubair ha pagado a ciertos mercaderes para que espíen a los ciudadanos. Les dan nombres a cambio de oro. Harías un gran servicio a la ciudad si encuentras a esos mercaderes y destruyes sus puestos. Eso acabará con su mezquindad. ¡Venid todos! ¡Venid a ver lo que os ofrezco! ¡Muy conmigo! ¡Muy conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy has hecho el bien, Altair. A cambio, te contaré lo que sé. Tu objetivo vestirá de igual forma que sus seguidores. Pero hay algo que le distingue de los demás. Su ropa es más rica, de hilo dorado y su bolsa está repleta. Búscale, hermano, que pague por su pecado. ¡Vamos! Acosan a la gente y les quitan los libros y manuscritos. Mucho me temo que quiere destruirlos. ¡Hay que detenerle! Por eso he venido. Pronto tendrá una reunión en la madrasa Alcalaza. Allí iré y allí le quitaré la vida. Te dejo para que te prepares. Honra a la hermandad. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Todos los textos de esta ciudad deben ser destruidos. Amigo, no debes hacerlo. Estos escritos atesoran una sabiduría que nuestros antepasados depositaron por una razón. ¿Y qué razón es esa? Son balizas. Son la luz que nos guía. Que nos salva de las tinieblas de la ignorancia. No. Esos textos están plagados de mentiras. Y envenenan las mentes. Mientras sigan existiendo, nunca podréis ver el mundo tal como realmente es. ¿Cómo puedes decir que estos escritos son armas? Ellos son el conocimiento. Buscáis en ellos respuestas y salvación. Creéis más en esos libros que en vosotros mismos. Eso os vuelve débiles y necios. Confiáis en palabras. Manchas de cinta. ¿Alguna vez pensáis quién las ha puesto allí o por qué? No. Tan solo aceptáis sus palabras sin cuestionarlas. ¿Y si lo que dicen es falso, como suele ocurrir? Son muy peligrosos. ¡Te equivocas! Estos textos son el don de la sabiduría. ¡Los necesitamos! ¿Tanto amas tus preciosos libros? ¿Harías lo que fuera por ellos? ¡Sí! ¡Claro que lo haría! Pues únete a ellos. Cualquier hombre que hable como él supone una gran amenaza. ¿Hay alguien más aquí que quiera desafiarme? Bien. Vuestras órdenes son muy sencillas. Id a la ciudad. Reunid todos los escritos que aún queden y apiladlos en las calles. Cuando terminéis, los cargaremos en una carreta. Después los destruiremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ciudadanos de Damasco! ¡Estáis haciendo lo correcto! ¡Dejad que purifiquemos la ciudad de su pontoñoso pasado! Este es un acto de justicia, porque estas llamas alumbrarán una nueva era, una de verdad y de unidad, gobernada por una sola sabiduría. ¡Ciudadanos de Damasco! ¡Estáis haciendo lo correcto! ¡Dejad que purifiquemos la ciudad! ¡No es un acto de justicia, porque estas llamas alumbrarán! Dime, ¿por qué lo has hecho? Todos deben ser libres para elegir su fe. No tenemos ningún derecho a castigar a alguien por su credo, aunque no estemos de acuerdo con él. ¿Y qué hago? Tú deberías saberlo mejor que nadie. Educarlos. Para distinguir el bien del mal, el conocimiento debe liberar, no esclavizar. La gente no aprende. Sus mentes están anquilosadas. Eres un ingenuo si piensas de otro modo. Esa enfermedad solo tiene un remedio. Te equivocas. Por eso voy a darte descanso eterno. ¿Acaso no soy yo como esos libros que quieres salvar? ¿Una fuente de conocimiento de la que tú disientes, pero aún así prefieres quitarme la vida? Un mal menor a cambio del bien común. Es necesario. ¿No son los escritos antiguos los que inspiran a los cruzados y los que despiertan la justa ira de Salahadín y de sus hombres? Los libros ponen en peligro a otros hombres y provocan muertes. Lo que yo hacía también era el mal menor. Pero eso ya no importa. Llegó el momento. Este es mi final. Armin. Las alcalias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Mmm! Altair, dime, ¿has tenido éxito? Sí, las piras de Hubair se han apagado. Su vida también. ¡Excelentes noticias! Sabía que lo conseguirías. Tenías que haberlo visto. Los eruditos le seguían tan dispuestos. No solo arrojaban a la hoguera libros, también a quien se les oponía. La ignorancia solo alimenta el mal. Hoy has hecho una buena obra. Pero él creía estar haciendo lo justo, como mis demás víctimas. Allanaba el camino para un futuro mejor. Claro que lo creía. La mente enferma de un hombre le da la razón. ¿Qué cosas he visto estas últimas semanas? El mundo entero parece haber enloquecido. Por eso luchamos por el fin de la guerra y el retorno de la cordura. Los hombres quieren ser dirigidos. Son presa fácil para gente como Hubair, que los arrastra hacia el mal. Debes irte, Altair. Vuelve con Al-Mualim y cuéntale lo que has visto. Así sabrá el bien que has hecho hoy. La paz sea contigo, Rafik. Y también contigo. Bienvenido a casa, hijo. Cuéntame. He tachado otro nombre de la lista. Con eso ya casi has terminado tu trabajo y has recuperado tu rango. ¿Puedo hacer una pregunta, maestro? Hazla y te responderé. ¿Por qué esos hombres, Hubair y Zibrand? Ah, no lo ves. Ellos preparan el camino. Y se aseguran de eliminar posibles amenazas, tanto viejas como nuevas. Debilitarlos debilita a nuestro enemigo. Supongo que tiene lógica. Si ellos hubieran seguido con su trabajo, el nuestro habría sido en vano. No entiendo. Les infligimos un gran daño. Les hemos cortado los brazos, sí. Pero nos enfrentamos a una hidra cuyos miembros trancenados vuelven a crecer. Pues cortemos su cabeza y acabemos de una vez. Pronto, pronto. Falta poco. Ya solo un hombre se interpone entre nosotros y la meta final. Volveré a mi trabajo. Cuanto antes acabe con ese hombre, antes me enfrentaré a nuestro verdadero enemigo. Antes de irte, yo también tengo una pregunta. Pues hazla. ¿En qué creemos? Solo en nosotros mismos. Vemos el mundo como es de verdad. Y esperamos que algún día todos los hombres lo vean. Y dime, ¿qué es el mundo? Una ilusión. Podemos someternos a ella, como casi todos, o trascenderla. ¿Qué es trascender? Reconocer que nada es verdad y que todo está permitido. Que las leyes no nacen de Dios, sino de la razón. Ahora he comprendido que nuestro credo no nos ordena ser libres. Nos ordena ser sabios. ¿Entiendes por qué los templarios son un peligro? Nosotros luchamos contra la ilusión. Y ellos la usan para mandar. Sí. Y para crear un mundo a su propia imagen y semejanza. Por eso te envié para robar su tesoro. Por eso lo tengo escondido. Por eso los estás matando. Mientras sobreviva uno solo, también sobrevivirá su plan de crear un nuevo orden mundial. Coge tu equipo. Busca al último hombre. Cuando muera, Roberto de Sable será por fin vulnerable. Así lo haré. Que la paz sea contigo, Altair. No, 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 no. Nadia. Gracias por ver el video.